bienvenidos bienvenidos familia como están espero que esté pasando un día muy pero muy bueno y yo les quiero contar que les traigo un tema que se me hace muy pero muy interesante y que algunos de ustedes me lo han estado solicitando en las diferentes redes sociales así que recuerden que estamos en facebook instagram este chico también así que por si nos quieren acompañar allá serán bienvenidos estaremos hablar particularmente el día de hoy de por qué los bancos pueden congelar sus cuentas bancarias un tema muy importante que muchos de ustedes como el repito me lo han estado pidiendo así que estaremos hablando de esos escenarios así que pendientes que la información va a estar buena ojalá se la puedan compartir a muchas personas para que sepan a qué atenerse y que en qué casos pueden terminarles congelando la cuenta bueno pero este les hago una pregunta ustedes saben cuál es el mejor remedio para la caspa hay esa capa tan molesta que picazón falta de higiene bueno cuál es el mejor remedio para la caspa la respuesta es la calvicie estar peloncito así miren que le brilla la cabeza así que una gran ventaja hay que tomarlo por el lado amable para aquellas personas que este son calvos en mi familia hay un par de peloncitos por ahí con mucho cariño y eso los hace ver hasta más elegantes a veces y más más inteligente verdad muy interesante así que la calvicie imagínense ustedes algo que ayuda para la cura de la caspa así que ahora ya lo sabemos bien 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 vámonos a lo que nos truje vamos a ver en qué casos le pueden congelar su cuenta bancaria también al final del vídeo le voy a estar diciendo en qué caso les pueden embargar sus salarios un tema muy pero muy importante ok y roky vámonos entonces vénganse conmigo en ciertas circunstancias que son frustrantes y también embarazosas es posible que su banco le congele sus cuentas de ahorro sus cuentas corrientes o cuenta de cheques como le quiera llamar eso significa que sus principales instrumentos financieros de resguardo de dinero no permitirán que usted retire dinero ni que haga transferencias aunque es posible que todavía pueda recibir depósitos el problema está cuando usted quiere disponer de ese dinero las razones por las que esto puede ocurrir son variadas así que mucha atención las vamos a ir enumerando a continuación vamos con la razón número uno ahí está son las deudas no liquidadas con los cobradores ok de qué se trata todo esto se estarán preguntando ustedes yo voy a los detalles fíjense los cobradores o recaudadores de deuda pueden solicitar a los bancos que congelen sus cuentas e incluso embargar hasta sus salarios a fin de obligarle a cumplir con sus compromisos financieros que aún no han sido liquidados sin embargo deben tener aprobación de la corte ok un fallo judicial tienen que ir al tribunal que la corte emita una sentencia a favor de este cobrador o recaudador para que ellos puedan pedirle al banco que le congelen la cuenta y lograr ese procedimiento en su contra una vez que ellos cuenten con esa orden en mano los cobradores de deuda los tribunales enviarán esto a los bancos quienes implementarán la medida en el caso de que usted tenga una cuenta de préstamo en mora en la misma institución en la que tiene su cuenta de banco ok el prestamista podría ingresar directamente a su cuenta para liquidar su deuda sin entablar una demanda judicial ok esto es en el caso de que usted tenga una cuenta de préstamo en mora con su banco ok después dice esto es debido a que la firma de un préstamo provee al banco con el acceso a su cuenta incluso en el caso de un impago o sea que usted no llegue a ser un pago a tiempo así que esa es la primera razón por la que le pueden congelar la cuenta deudas que usted no ha sido liquidadas con los cobradores pero vamos a la número 2 aquí todas tienen el mismo peso porque llevan al mismo resultado verdad al congelamiento de las deudas aquellas deudas que no se han liquidado al gobierno me escucho usted bien por ejemplo los estudiantes que tienen deudas relacionadas con préstamos estudiantiles emitidos por instituciones federales así como las personas que tengan deudas fiscales con el gobierno podrían atravesar procesos de congelación de sus cuentas por parte de sus bancos la razón de esto es que el servicio de renta 20 o sea el irs puede emitir un embargo fiscal por cualquier deuda tributaria no liquidada y esta requisición no puede ser levantada hasta que el pago de la deuda se haya realizado por completo también suele suceder esto cuando no se ha hecho un pago del child support en la eres si usted tiene algún reembolso o por ejemplo con los cheques de estímulo se lo retuvieron a los que tenían deuda de child support y se lo y se lo iban a entregar a la madre del niño por ejemplo si era la madre de la que era la beneficiaria o la que tenía la patria potestad del niño o niña así que van dos razones una tercera razón es cuando hay sospechas de alguna actividad ilegal o sea ilícita los bancos tienen autoridad discrecional de congelar cuentas y consideran que el usuario principal de dicha cuenta se encuentra involucrado en actividades ilegales esto se debe a que las regulaciones bancarias se volvieron más estrictas luego del atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001 a fin de apoyar la lucha en contra del crimen y el terrorismo que utilizan las instituciones a las instituciones financieras de estados unidos así mismo dicen los bancos están monitoreando sus las cuentas sospechosas de estar involucradas en lavado de dinero lo cual implica el movimiento de dinero para hacer parecer que el mismo proviene de fuentes legítimas por otra parte dicen si intenta canjear cheques sin fondos y el banco le descubre podría congelar sus cuentas pues esto es considerado como un fraude así que deben de tener mucho cuidado con eso si ven movimientos de dinero así como medios sospechosos ojo es más cuando usted va al banco y quiere depositar una cantidad digamos unos 10 mil dólares que pasa normalmente el banco no libera los fondos de manera inmediata se tardan normalmente por ahí una semana y dependiendo de la cantidad que usted tenga en su cuenta le pueden liberar primero una cantidad uno depende si es 10 mil dólares tal vez le van a poner disponibles unos mil dólares al inicio pero lo demás tiene que pasar por un proceso de verificación de dónde provienen esos fondos para que lo puedan hacer si es algo sospechoso ahí es donde vienen los problemas ahora qué debo hacer yo si noto que mi cuenta ha sido congelada para empezar se va a llevar un gran susto claro pero bien lo primero que deben hacer si usted recibe una notificación de congelación de su cuenta es comunicarse de inmediato con su banco eso es lo primero de esa forma podrá saber qué pasos tiene que seguir para poder desbloquear su cuenta si su cuenta fue congelada por actividades de las cuales usted está seguro que son actividades legítimas lícitas que no tienen nada que ver con cuestiones ilegales usted debe demostrar eso ante el banco si puede explicar con pruebas que sus actividades no suponen ninguna irregularidad es probable que el banco concluya y termine el congelamiento y vuelva a poner a su disposición los fondos en esas cuentas en el caso de que haya sido por deudas podría solicitar el apoyo de un abogado especializado en deudas y créditos a fin de establecer un acuerdo de pago para liquidar la deuda lo más pronto posible y ya que estamos hablando de esto muchos estarán preguntando oye jaguar pero y será que a mí me pueden incluso llegar a embargar mi salario es una pregunta muy pero muy válida la respuesta es sí si un recaudador o cobrador de deudas tienen su poder ese fallo ante un tribunal no solamente espera que le congelen la cuenta sino que también le puedan embargar su salario se le puede congelar la cuenta pero hay por ahí puede haber una persona que diga no mejor que me paguen en cheque para que no evitar ese problema ojo también le pueden embargar su salario a través de la corte así que eso no sería salvarlo con ploco por completo que debo hacer si me demandan por una deuda la oficina para la protección financiera del consumidor que la sigla son cfpb en eeuu recomienda que si le presentan una demanda lo mejor es asesorarse siempre por un abogado a fin de que pueda verse correctamente representado ante una corte es lo mejor que usted puede hacer para ello dicen comuníquese con una alguna oficina de abogados que esté cerca de su lugar si ellos no se dedican a ese tipo de cuestiones legales tal vez lo pueden referir con alguna otra firma de abogados o un abogado en particular si el tribunal llega a dictar alguna sentencia en su contra como deudor entonces será muy pero muy difícil poder revertir esa orden de embargo pero si todavía no hay algo por parte de la corte todavía está a tiempo para que el abogado pueda tomar cartas en el asunto y defenderlo de la mejor manera posible y llegar a un acuerdo de pago como les decía después dicen mis ingresos por concepto de seguro social también podrían ser embargados aquellos que son beneficiarios del seguro social me pueden embargar mi pensión por ejemplo entonces si sus beneficios federales como el ingreso por concepto de seguro social o seguridad de ingresos suplementarios entre otros son depositados directamente en su cuenta bancaria existen protecciones adicionales para estos fondos debido a normativas federales se debe acotar que las leyes estatales y federales poseen límites a la hora de aplicar embargos a cuentas bancarias y salarios por lo que estos embargos no deben obstaculizar que usted tenga los físicos los suficientes fondos para vivir ok o sea si usted está debidamente protegido que usted necesita necesita un ingreso mínimo para poder subsistir y entonces lo van a proteger a dónde puedo acudir para aprender a administrar mejor mis deudas y evitar embargos de mis salarios o cuentas de banco fíjense el cfpb recomienda asesorarse con profesionales asesores de crédito antes de que los recaudadores de deudas establezcan demandas civiles en su contra para cobrar deudas pendientes y es bien interesante siempre tener la asesoría contar con un asesor financiero o alguien profesional en la materia porque le pueden dar los pasos indicados así que le pueden ayudar incluso a elaborar cartas con estas compañías que son por ejemplo de colecciones para ver cómo lograr llegar a un acuerdo antes de que lo lleven a la corte así que mejor gastar un poquito con ellos porque ellos le pueden ayudar a que le reduzcan la deuda y lo que ellos le van a terminar cobrando va a ser inferior comparado a lo que pagaría si no logra usted ningún acuerdo así que considérelo a veces nosotros pensamos que no porque no me va a cobrar tanto pero le puede salir más caro no contar con el servicio de un profesional así que ahora usted ya lo sabe familia esta información es muy buena espero que les haya servido seguiremos trayendo más informaciones como esta que les puede ayudar con sus bolsillos más en estos tiempos verdad así que yo me despido de todos ustedes se me cuidan mucho y nos estaremos viendo en la próxima chao chao y